¡Alejía! Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía, cada momento dice que te quiere, ay mentirosa, no me engañe. ¡Hola! Y vamos con un cabelazo, esta noche, y mi divisa, que les trae, esta noche, esta noche, solo dice... ¡Ey! 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 ¡Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía, cada momento dice que te quiere, ay mentirosa, no me engañe. Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía, cada momento dice que te quiere, ay mentirosa, no me engañe. Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa, miénteme, miénteme, necesito tu amor. Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa, miénteme, miénteme, necesito tu amor. Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa Miénteme, miénteme, necesito tu amor Y atención todos los chicos, atención todas las chicas Todos con las palmas de arriba, manos de arriba Porque la fiesta es la que amanece Como dice, la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, traicionera, mentirosa, para quien sea Cumbia, como dice, para todas las cumbia Está piquiendo, está diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Está piquiendo, está diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Engañadora, engañadora Seguí con el tiempo de la palla Engañadora, engañadora Seguí con el tiempo de la palla Engañadora, engañadora Seguí con el tiempo de la palla Engañadora, engañadora Seguí con el tiempo de la palla Engañadora, engañadora Palmas, 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 palmas arriba Que suene, que suene Mira el amor, mira el amor Mamita Eres inmediablemente Ea Y la cadera, 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 cadera Esta noche de amargura Quiero embriagarte De pena, de pena Por una mujer Quiero olvidarla Pues tomando, tomando Mil noches enteras No la olvidaré Si mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Si te sufriré Por ti, por ti mi amor Porque tu eres mi amor Siempre, siempre lo trae No, no puedo olvidarla Solo recordarla Pues mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Pues mi gran amor Ey, ey, ey Si eso es Y poniendo la cintura A todos los chicos y las chicas Adiós, adiós Ey, ey, ey